Este bueno muchas personas pues hasta a mí me dijeron vos Robin y también verdad yo me sentí mal incluso vos estuviste hablando conmigo y yo también hablé con esa persona de vos lo que vos me dijiste o lo que vos me pidiste pues yo lo hice verdad porque obviamente yo no soy egoísta o vos y vos lo sabes mismo y varias personas le hacía el grupo pues obviamente yo si tengo algo yo no espero que me pidan yo les doy simplemente verdad entonces así como meto gente pues también saco gente pues porque como quieras y veo yo de que no trae ningún beneficio ni nada de eso todos servimos para algo verdad pero a lo mejor esto no es para todos entonces este muchas personas me dijeron de que yo soy bien bien pura lata con vos me trataron de lo peor vos también mal diciéndome que yo te saqué del canal y todo eso verdad entonces prácticamente vos date cuenta de que uno pues está aquí verdad yo también recibo órdenes y como quiera verdad me dijeron si con vos y todo eso pues fíjate así como cuando nomás entraste recordate que se trabajaba con vos así pero llegó un tiempo en el que voy ya no ya no y vos sos consciente primo también entonces vos sabes de que en todo trabajo es como que vos estés encargado de una construcción pues el mero cabezón y yo soy un trabajador tuyo y vos vea vos miras que yo soy bien no rinde ni nada eso yo mira tu máquina aquí y allá a ley que vos vas a hacer bueno sin remedio esa persona que con el poder del corazón de uno que no quisiera quitar el trabajo pero si él no se ponen las pilas pues a ley vos me dijiste incluso este más que todo el que se encargo vos de decir hasta aquí nomás este pues tú vos porque pero nunca pensé de que de que vos también ibas en la lista pero si se fueron varios entonces como quiera pues así como como te saqué pues obviamente volví a decir que te dieran porque como quiera esa vez te hice una broma nada más pero o sea para que vos también pusieras de tu parte pero incluso eso recordar que no te valió y vos sos consciente porque te dije ya no falles no ya no voy a fallar que no es que y lo sigues haciendo si falle como dos días porque una vez te amasaste y la otra vez no me acuerdo que vaya para más mira entonces este date cuenta que también fue error tuyo y como quieran ves yo me quiebro la cabeza o yo sé que todos están ahí y yo sé que cabo yo necesito a cada uno de ustedes porque si están ustedes acá es porque tienen un como te dije un puesto en el grupo pero si miras que ya no rinde también cortar así pero vamos al punto de que por qué no llegue a eso porque esa vos saberte para que no llegue a eso obviamente se habla bueno pues bueno yo no pensé de que vos me había sacado sino que como se lo dije a wilder yo de que yo pensé que me habían sacado solo por abrazar a la kelly y yo se lo dije a tú a vos yo por eso no sé que yo también yo se lo dije o sea yo dije lo que yo pensé o sea no tampoco vamos a ser la víctima de que yo no dije esto y si lo dije no y como quiera verdad yo lo yo lo como wilder ya me explicó él me explicó todo en un vídeo me lo explicó bien y como yo le dije ya de que él me dio el regreso pues vamos a echarle ganas y con todo con todo y si con todo nada nada de que con miedo nada y a lo que ibas vamos con eso de que abrazaste la kelly pues de ahí para allá pues ya es decisión de tu corazón de tus sentimientos que sentir por tanto como el mío como el día no solo uno puede decirlo ajá si a mí a mí porque me bueno que dijo el burro que yo fui el que te dije pero como obviamente de vos de que usted nos asidió ahora sí porque ese día solo vamos de la morelia cuando llegó incluso me dio sobre y me dijo que hasta aquí nada más y hasta nuevo aviso me dijo yo me quedé hasta sorprendida sorprendida que si después salimos al cruce o incluso me puse a llorar porque tanto tiempo que hemos empezó a llorar de las 10 de la noche terminó llorando como a las 3 de la mañana terminamos bueno yo terminé llorando porque o sea yo necesitaba mi trabajo y todo como se lo dije a wilder incluso yo le mandé unos audios a wilder diciéndole que si me daba trabajo yo le iba a echar ganas y esta vez íbamos a entrar con todo vaya como quiera verdad y vos sabes de que él también vos sabes de que en todo trabajo siempre hay uno que observa verdad y a ley cada detalle va hasta como como yo verdad yo nunca había fallado dos días en una semana ese día si falle dos días boja yo andaba así arrepentidísimo pero bueno es más que todo todos tenemos errores pues y solo es de más que todo fallar mira cuando se necesita verdad porque obviamente yo falle hasta esa vez esa vez que me puse a echarme las chelas y todo eso y amanecí tomando pero ya me había dormido un rato bueno dejé de tomar como a las 3 de la mañana y me levanté a las 8 y todo va a pedir como a las 3 de la mañana y a la casa donde yo vaya ese día va si ese día fue va nomás me comí la sopa me fui a acostar y usted se dio cuenta que me fui para casa ya no sigue tomando ya y me levanté a las 8 y seguí tomando otra vez y hueca vos cosa de que nunca me había pasado y lo volví a cometer entonces dije otra mina ya no lo hago ya y ya no bueno ahorita de que volví a entrar babos no porque imagínese ajá ahorita de que volví a entrar dije yo pero si yo estaba fallando yo soy consciente de que si falle bastante tiempo pero bueno y ahorita si ya quiero confortarme y también vamos a echarle ganas y pues como dijo la nora aunque sea pisado de a ver de que pero ahí venimos la verdad que miren yo pues dos días la vez pasada tres días no vine cuatro días y me pago después me arrepiento porque falló mira falló lunes martes miércoles jueves el viernes fue que vino y el sábado se puso otra vez y se huele de que si la nora no es porque uno va uno porque obviamente no quiere ver el mal a hacer una vez que le haga falta el dinero se pone yo le digo a la nora nora vamos hombre trabaje no en ese entonces cuando ella pasaba tomando nora hombre piense usted porque el otro que tenía también la angazaga toma vaya y yo quien la nora doña betty usted también ha pasado días así va sábado no tengo ganas porque me duele la cabeza enferma sábado domingo lunes martes miércoles tomando también se dieron la mano con la nora la nora la que tiene que estar el presidente del trabajo porque ya la que tiene que a veces le llaman toda la señora por ahí lejos ella tiene que estar a punto a punto ahí ya es ya es porque no asistieron no es porque uno se los tiene gracias a dios esta semana no he fallado porque pucha decía yo se siente que le va a cerrar la semana yo no tengo nada yo desde que entré dos días creo que ha fallado un día algo así desde que entré a mí no me gusta fallar yo creo que gasta mi patón hace falta lo que es de la otra semana si uno ocupa el dinero pues está bien verdad porque mira o sea yo me vamos a salvar dos días a la modernidad lunes y el sábado viernes viernes y aquel día lunes que falle solo dos días durante que entré no pero ahí sí que no pensé yo como le digo a marco yo con yo nunca pensé de que o sea nunca dije marco me sacó por esto por otro que no sé qué yo bueno es el día que yo no vine a trabajar y a mí me dijeron no me acuerdo quién fue que me dejo pero es de aquí yo lo mismo del grupo pero me dijeron que ya también me dijeron oíme pares robbie me dijeron cuatro personas me dijeron siguiente o el mismo ahora yo no sé por qué le dijeron que dice el mismo no pensé que otro vídeo ocho minutos apenas me dijeron así que lo acabo de empezar vaya mira pues el punto estábamos de que también hay grandes errores para mi papelón es uno de que viene otro punto está de que piensa semana adelantada ya la semana no tiene nada y de qué se lo ha gastado chupando yo digo esto ese día que me dijo marco me hizo la broma también o sea yo me puse a llorar porque 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 yo pensé que me iba a quedar sin trabajo o sea y no tener un sueldo de donde sustentarse uno o algo así no como a choca y a la madre tienes que tener esto en mente robbie de que uno en un trabajo no es indispensable y vamos al punto de que tarde o temprano así como uno llega uno se va pues porque se te cuenta mira yo empecé a trabajar desde que desde el 2015 2015 2016 2017 2018 hasta ahí nomás llegué me salí bueno me sacó wilder en el 2018 me dijo güey ya no puedo ya darle voz por aparte mi vivo pues empecé yo solito 2019 2020 2021 22 hasta el 23 que llegué el 10 de mayo este 10 de este año de mayo voy a gustar un año de trabajar ya con wilder ya entonces este como quiera yo lo que gracias a Dios porque he logrado muchas cosas verdad y he sabido pensar más sabiamente verdad porque mira pongámosle así yo más que todo que yo tengo un gran dineral en el banco cosa de que no vamos si así tengo para comer y todo eso gracias a Dios para la comida pero mira yo pongámoslo así yo sé que el wilder en veces me regaña y todo y tiene la razón yo tengo mira si yo tuviera dinero en el banco ahorrado no está bien verdad pero yo en veces uno le da ganas de comprarse más de algo ya compra entonces viene yo lo que hice mejor compró mi carro cosa de que iba a andar mi familia más segura verdad pero o sea accidente cualquiera lo puede tener verdad solo simplemente es andar siempre pidiéndole a Dios de que lo cuide a uno y lo proteja de todo entonces yo sé mira supongamos tengo una emergencia mera grande bobo yo ya tengo a donde atenerme fue lo vendo y ya ya obtengo mi dinero nuevamente tanto aunque no pongámosle así que me haya costado unos 34 vengo yo lo vendo en unos 29 no le no le no le voy a perder gran cantidad o pero o sea sé que ahí está mi dinero verdad guardado y me ha beneficiado porque me ha llevado a tal lugar incluso una vez que grabó unos terrenos y obviamente él me llevó y yo gané un dinerito ahí imagínate sí porque imagínate lo que me quedé sin trabajo pues estaba estábamos haciendo un pozo con mi papá y yo dije tan siquiera iba a sacar un par de billetillos y bueno yo lo que pensaba era irme para la capital y dice que en la capital estaba porque o sea iba a recibir ya le había dicho que en la capital estaba y le llamó a la campana y ese día queríamos hablar sobre de obviamente prácticamente era lo de entonces unas cositas va que teníamos por el medio pero igual lo más importante de que regresar tiempo se agradeciendo las personas en varias ocasiones verdad la gente tal vez lo va a comentar acá vos este te me ponías al brinco y todo eso y me empezaba así como tenía por defender a la morelia cosa que mira pues supongamos yo tenga o no tenga la razón pongámoslas en ese momento